Diana, María de Laida, televidentes, muy buenas tardes. Hoy se ha debatido nuevamente en el Consejo de Medellín el tema Uber, estas plataformas digitales que justamente estarían combatiendo la formalidad que ofrecen muchos de los taxistas y la seguridad sobre todo que ofrecen muchos de los taxistas en Medellín. A propósito, el gremio taxista ha manifestado que el gobierno nacional, a través de la resolución que emitió el pasado 27 de mayo, dejó algunos vacíos en cuanto a cómo queda esta plataforma. A propósito, han hecho los concejales de Medellín una petición especial al gobierno a través de una carta que enviarán para que regule o quite definitivamente este servicio de lujo que ofrecen algunos taxis o algunos vehículos particulares que de momento son irregulares. Han pedido así también que aumenten, que aumenten justamente estos operativos para el transporte informal en la ciudad. Si los informales quieren meterse también en esa plataforma de Uber y presentar su vehículo, ¿cómo están? ¿Lo pueden hacer? Y no hay ningún problema, por lo contrario, esto puede aumentar la informalidad. Y una de las quejas grandes que tiene hoy el transporte colectivo es precisamente el tema de la informalidad. Tenemos que aplicar, son las medidas de control en la materia de circulación para aquellos vehículos que están prestando transporte público en vehículos particulares. Entonces, a la fecha llevamos más de 200 operativos, más de 500 vehículos inmovilizados y más de 1.200 comparendos en la ciudad de Medellín y vamos a intensificar. Insiste el gremio de los taxistas, que incluso ya son casi 7.000 los vehículos que han ingresado a la ciudad y que trabajan de manera informal mediante aplicaciones como Uber. Aseguran que la entrada de esos vehículos ha reducido significativamente el kilometraje y la manera como se movilizan por la ciudad. Lo que queremos es que se regulen, no que saquen a esas empresas ni que no los dejen trabajar, no, que trabajen, pero en las mismas condiciones en que estamos trabajando, las empresas que aportamos, que pagamos impuestos y que generamos empleo, pero un empleo digno, porque es un empleo con una seguridad social. De otro lado, al sur de la ciudad, fue presentado hoy el vehículo que sería utilizado como taxi de lujo y que está regulado justamente dentro de la resolución 2163 emitida por parte del Ministerio de Transporte justamente este año, el 27 de mayo. Aseguran desde el gremio taxista que este vehículo ofrecería mayor seguridad, incluso mayor atención a los usuarios que dispongan o que hagan uso de este servicio. Así serían los nuevos vehículos que ofrecerían el servicio de taxi de lujo en Colombia tras aprobarse el nuevo modelo de transporte individual por parte del Ministerio de Transporte. Los carros tendrían instalados en su interior accesorios que brindarían mayor comodidad. En cuanto a seguridad, deberán contar con sistemas airbag para todos sus ocupantes, frenos ABS y EBD. Este último distribuye electrónicamente el sistema de frenado dependiendo de la situación en la que se encuentre. Vamos a entrar en los vehículos de lujo, que ellos van a trabajar a través de una plataforma y en una aplicación. Entonces, es un factor diferenciador y es otra línea diferente de los taxis. El beneficio principal que tendrán los usuarios que paguen por ese servicio será la atención del conductor, pues estos deberán cumplir con algunos parámetros, por ejemplo, capacitación integral. La empresa Taxi Individual, en conjunto con la Secretaría de Educación de Medellín, ya capacitó a 50 taxistas como técnicos en transporte individual de pasajeros. Inscribimos unos conductores que participaron en el técnico laboral, entonces están formados en todas esas competencias, turismo, atención al cliente. Es un servicio que se va a prestar también con mucha calidad, más categoría de pronto y con más responsabilidad que de pronto cualquier otro servicio. El costo del nuevo vehículo oscila entre los 52 y 54 millones de pesos. Su cupo operacional tendrá el mismo costo que depende de cada municipio. Las empresas están a la espera de la habilitación y la plataforma tecnológica que establecería las tarifas para iniciar la operación comercial. Solo hasta que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, haga la regulación total de las tarifas que serán cobradas en este nuevo servicio, habrá justamente una tarifa definida para ellos y un modelo a través de una plataforma digital, pues esos vehículos, hablo incluso de los conductores, no podrán recibir dinero en efectivo. De momento es esto, a la información continúen ustedes con más Noticias Telemedellín. Aquí te ves.